30 personas albergadas por el fenómeno que se aproxima y las personas de antemano vinieron para salvaguardar sus vidas. Aquí brindando nuestros servicios, dándole apoyo a cada uno del personal. Aquí le tomamos los signos vitales, le dimos medicamentos y aquí estamos para cualquier ayuda que ellos necesiten. Los organismos de socorro de este municipio son de los más activos porque nos activamos, nos reunimos por formalidad pero siempre tenemos un alineamiento claro de lo que se va a hacer en el momento que la población necesite. Y no hemos bajado la guardia y avisándole a nuestros ciudadanos que viven en zona vulnerable, estar atento a los boletines y no exponerse a la situación de posibles inundaciones que podamos tener. 6 y 30 de la mañana hicimos recorrido por los diferentes barrios vulnerables de la población anotando que todo el mundo está en su casa, tranquilo, hasta el momento no se ha presentado nada que lamentar. ... ... Por primera vez ha participado de la Jason Sقط. ¡A shepherd, amigo mío!